¡Ey, amigos! Estamos aquí en un video nuevo, un casting. Pero, ¿ven algo raro? ¿Ven algo nuevo en este video? ¿Sí? ¿No? ¿Cómo que sí? ¿Cómo que no? ¡Decídete pues hoy! ¡Sí! ¡Mira! Es un casting, pero en realidad virtual. ¡Eh! ¡Me le tributaste pedido! ¡La hue... que tengo que hacer! Es un casting de catnap. ¿Sabes quién es catnap, cierto? Ese gatito que sale en Poppy Playtime. Tenemos que buscar un catnap nuevo, de tantos que han venido el día de hoy. Para... ¡Ay! Escuché pasos. ¿Hola? Ya han venido muchos. Tenemos que elegir a uno que se parezca bastante al original. ¿Están listos? ¿Sí? Si estás listo, deja tu like. ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, deja tu like! ¡Vamos! Ya está ya. ¡Listo! ¡Vamos, busquemos! Me veo bastante raro. ¡Este es el primero! ¡Catnap! ¡Ay! ¡Solo feo! ¡Que solo sí! Este catnap lo voy a ver de lejitos porque si me acerco, escuchen. ¡No! De lejito nomás. Más o menos. Es chiquito. Y su cola está muy tiesa. No lo contrataría. ¿Y tú? Bueno, pues, el que sigue. ¡Uy! ¿Este no está mal? O sea, si es grande. Pero es muy, muy cuadriculado. Como el de Minecraft. ¿Qué le pasó a sus ojos? No, pensándolo bien, está horrible. ¿Qué se supone que es esto? No sé. ¡El que sigue! ¡Uy! ¡No! ¿Qué te han hecho? Les tiraron su boca. Ahora quedó como el WhatsApp. Yo creo que podría ser el catnap, pero todavía hay más por ver. Así que el que sigue. Ah, ¿qué es esto? Está muy fideo. Además, no es el color del catnap, ¿cierto? Piernas de tubo tampoco. ¡No! ¡El que sigue! ¡El que sigue! ¡El que sigue! ¿Qué es esto? ¿Y dónde está su pata? Esta es una serpiente. No es un gato. Por lo menos está feliz. Chao. No vengas más. ¡Uy! 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 Este de acá ha mejorado bastante, ¿ah? Este está mejor. ¿Pero por qué a todos los hacen tiesos? Su cola está bien tiesa también. ¿Saben qué? Vamos a buscar qué más hay por acá. A ver. ¡Oh! ¡Acá tenemos uno! ¡Y es muy bueno! ¡Y se paran dos patas! Ah, espérate. ¿El original se paran dos patas? Este no está mal, ¿eh? Y es muy alto. ¿Cuánto creen que mida este catnap? A ver. Comenten, comenten. ¿Cuánto creen que pueda medir? Creo que este lo voy a contratar. Este es un gato cualquiera, pues. Y lo pintaron de morado. Sí, podría ser. No. ¿Pero qué tiene que ver? ¡Oh, no! Es un casting de catnap. ¡No, no! ¡Quítate! No, no, no. Violencia, no, muchachos. Bueno, pues. Ni modo. El que sigue. ¿Ay, qué? ¿Oh? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Pero este es un catnap o este juguetito? A ver si lo puedo agarrar. Oye, nada. Está chiquitito. No. ¿Qué le han hecho? Tú. No creo que pueda ser. O sea, mírate el tamaño. Estás pequeñito. Creo que todavía hay más por ver. No. ¿Pero este qué? ¿De qué juego viene? ¿De Free Fire? No. El que sigue. Porque este está horrible, de verdad. ¡No! Dije casting de catnap. ¿Y qué es esto? Nadie te quiere, tío. Y roxizado. Digo, Barney. Bueno, el que sigue. ¡No! Está bien que catnap sea morado. Pero no por eso van a traer una uva. ¿Y este? ¿Qué le pasó? Este estaba muy bueno, pero está muy flaco. Bailo por un pan. Bueno, pues. Adiós. ¡Ah! Adiós. 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 Adiós.